Bueno, yo creo que ya darle gracias a Dios por un día más de trabajo, pues gracias a Dios aquí sin ninguna novedad. Y pues sí, gracias a Dios sacamos un partido muy importante el fin de semana, el cual pues nos sirve para seguir firmes en el Herato. Entonces, hoy que es semana larga, pues seguimos trabajando fuerte para que el próximo domingo pues tengamos una final más en el cual pues tenemos que sumar de a tres para seguir firmes en el Herato y la tarde presión es del grupo número nueve. Sí, el domingo a las once con Catarineco, sí ve, nos toca, ya empezamos la tanda de revanchas, empieza la segunda vuelta, entonces esperamos arrancar con el pie derecho, pie firme que venimos trabajando acá con los muchachos. Gracias a Dios, pues han puesto mucho de su parte y es por eso que el equipo está ahorita en los primeros lugares y pues es digno de reconocerles el gran esfuerzo y el gran sacrificio que han puesto dentro del terreno de juego y el amor a la camisola. Bueno, siempre me sigue en la baja Carlos Bianchi, suspendido el enano que también pues no va a poder jugar y ahí por lo demás tengo a toda la plantilla esperando en Dios poder sumarle a tres como he venido trabajando ahorita últimamente con los muchachos. Gracias, como te digo, contento, satisfecho con el trabajo de ellos, entonces a seguir metiéndole mucho corazón y mucho amor a esta camisola. No, siempre agradecerles por el apoyo que los han invitado, a toda la amable afición que ha sido muy linda, bienvenidos a apoyarnos. Gracias al señor alcalde, a la corporación, a mi amigo Pupis, a su directiva, a mi amigo Mayno que también están haciendo un esfuerzo grande para que este proyecto pues salga adelante y esperamos en Dios pues que todo siga acorde a como hemos venido trabajando y seguirle metiendo candela a esto que esta vez no termina. Sí, buenos días, nos estamos preparando ya para pensar en el siguiente partido. Estamos trabajando fuerte ya desde el día de ayer para hacer un buen papel el día domingo que tenemos que tener los tres puntos aquí en casa. Pues la verdad es un grupo que se ha adaptado mucho, un buen grupo que se ha compactado. La verdad estamos trabajando de la mejor manera y yo sé que vamos a sacar los tres puntos del domingo. Sí, es muy importante que la afición llegue, nos apoye porque la verdad es una motivación para nosotros, que ellos estén con nosotros y se siente uno bien para jugar mejor. La verdad el trabajo del profe Jiménez trabaja muy bien, siento que los trabajos que nos pone son muy dinámicos y es lo que hace que nos despierte dentro del terreno del juego.